Al inicio fue algo que me asustó, pero que a su vez me desafió a buscar caminos para resolverlo. Si bien yo tenía algunas experiencias de trabajar a través de la vía virtual, no era lo suficiente como para el desafío que tenía que resolver en estos momentos. Desde esa energía que tuve que poner para poder aprender y para poder apoyar a algunos de mis colegas y también para apoyar a mis estudiantes, surge también otro sentimiento que tiene que ver con la angustia. En muchos momentos tuve muchos sentimientos de no poder resolver problemas que estaban ocurriendo a la distancia, en hogares que yo no podía llegar. Hoy día es una experiencia más bien asimilada, hemos dado respuestas, hemos acompañado y he podido dar solución a muchos de los problemas. Yo creo que todo lo que hemos aprendido en este momento nos sirve, es un insumo para poder pensar en clases, en docencia que nos permitan llegar a lugares donde las personas no pueden venir o asistir presencialmente. Pero desde mi experiencia de formación y desde lo que hago habitualmente, yo apuesto por una formación pedagógica presencial, pero no me negaría a poder combinar con algunas experiencias de aprendizaje virtual que siento que han aportado mucho cuando hay profesores o estudiantes que no necesariamente pueden estar siempre con la presencialidad. Así que eso, muchas gracias.